Como la Biblioteca Nacional, que son colecciones patrimoniales desde la llegada de la Independencia, inclusive un poco más atrás, y que son colecciones que no están muertas, continúan construyéndose día a día con lo que se va publicando, no importa el formato, el tipo de soporte, toda esa memoria e identidad de Costa Rica está siendo conservada para que las presentes y futuras generaciones también puedan conocer nuestras raíces, nuestra historia, nuestro desarrollo, aciertos, desaciertos, retos, etc. En esta tarde, en esta reunión entre amigos y entre amigas, para conversar sobre la importancia de la digitalización de los acervos hemerográficos para la investigación académica de cara a las actividades del Bicentenario de la Independencia. Si pensamos que a finales del siglo XX la investigación académica atestigua un importante incremento en los estudios de la prensa periódica, podemos tener una idea muchísimo más acabada de cuán vital es la importancia que se gesta con el estudio de las revistas culturales y de los periódicos o en términos generales de la prensa periódica, considerando estos como espacios para analizar un importante número de características, desde los aspectos físicos de los impresos a los contextos de producción y de circulación y en el campo de los estudios eidéticos de la historia de las ideas, de la historia intelectual, aspectos relacionados con recepción de ideas, con el uso de los lenguajes políticos, entre otros. Como vemos, el campo de estudio sobre la prensa periódica es provocador, es amplio, y yo me atrevo a decir que aunque sean periódicos viejos, como muchas veces se nos pregunta quienes investigamos en estos soportes, siguen siendo novedosos por las vetas de investigación que de ellos derivan. Gracias por ver el video.